Hay momentos en la vida en los que de repente te lo juegas todo en una decisión, todo lo que has hecho, todo lo que te ha llevado hasta ese momento exacto, no importa nada, porque lo único que importa es lo que hagas en ese instante, en esa decisión, en el caso de anoche, en ese penalti. Manuel Javois, buenas noches. Aymar, ¿cómo estás? Buenas noches. A saber qué le pasa a uno por la cabeza en un momento así. Pues sí, porque se empezó la tanda perdiendo el Madrid y finalmente le tocó a Rüdiger tirar el último penalti. ¿Y qué hizo cuando lo enfocó la cámara en primer plano? Se pegó un suspiro que me metí debajo de la cama. O sea, cogió aire, no te falta aire en ese momento, cogió aire, lo expulsó, se descompuso un poco. Yo, mira, decía Robert Duval, que hacía de consigliere en el padrino, decía de Marlon Brando, que la mejor exhibición de talento suya de Brando la vio cuando en la película él, su consigliere, le comunica a Brando la muerte de su hijo, de Sori Corleone. Y entonces Brando se desploma por dentro. Cuenta Duval que se hunde, vio como se hundía a través de un suspiro. Suspiró y de repente fue como si todos sus órganos se derrumbasen, ¿no? Y el espectador entiende que ese hombre ha recibido la noticia de la muerte de un hijo. ¿Sabes quién suspiró parecido a Rüdiger? ¿Quién? Miroslav Jukic, el jugador del Depor, que le tocó tirar el penalti decisivo en el último minuto contra el Valencia. La primera liga del Depor, que finalmente no lo fue. Esa imagen se nos quedó a todos grabada como icónica. Enfocan a Jukic, Jukic coge aire. Y yo recuerdo ese suspiro como si lo hubiese hecho Jukic, ni siquiera soy deportivista. Aunque por supuesto iba a muerte con el Depor en esa liga porque se la estaba jugando contra el Barça. Fíjate, suspiró y muchos pensamos, no llega ni a golpear el balón. Era un hombre sobrepasado. Era el suspiro de un hombre al que parece que le van a fusilar. Y tiró un penalti horrible, sin fuerza. Bueno, en todo eso pensaba yo en esas décimas de segundo. Marlon Brando, el padrino en Jukic, en tirarme por la ventana. En fin, cuando de repente Rüdiger se pega un suspiro que llegó al aire a puerto llano, me parece a mí. Bueno, en ese suspiro creo que yo que cabía el apocalipsis. Hoy sabemos, hoy sabemos, solo después de ese penalti sabemos que no era el suspiro de Marlon Brando al recibir una mala noticia. Era el suspiro de Robert Duvall dándola. Y no sabes lo mucho que me congratula. Un beso, Javois. Un beso, chao. It's time that we'll ever borrow. I'll give you my half life so you'll see tomorrow. ¡Suscríbete al canal!